Bueno, buenos días. Voy a proseguir las explicaciones sobre la distancia entre dos números enteros de la que hablábamos en la grabación anterior. A continuación, este es el primer punto que voy a tratar, voy a hablar del producto de dos números enteros. En general voy a hablar del producto de números enteros y describiremos las propiedades que cumplen los números enteros con la operación producto. Ya hemos hablado de la operación suma, también hemos hablado de otras operaciones no tan básicas como son la operación opuesto de un número, la operación valor absoluto. Y ahora vamos a hablar de esta otra operación que también se considera básica y que es el producto de números enteros. Bueno, pues empezamos diciendo algunas cositas más sobre la noción de distancia entre dos números enteros. Distancia. Entre dos números enteros. Sabemos que los números enteros los podemos poner sobre la recta numérica de los números enteros. Es una abstracción, es una idealización, porque una recta ilimitada realmente no la podría dibujar. Recordemos que el símbolo para indicar el conjunto de los números enteros es la zeta que dibujo con un palito más para distinguirla de una zeta normal. Y los números se ubican en la recta a igual distancia unos de otros. En el centro de la recta ponemos el cero, que no es ni positivo ni negativo. A la derecha los positivos y a la izquierda los negativos. Y ya vimos que la distancia entre dos números enteros, lo vimos en la grabación anterior, En el centro de la derecha, puse el ejemplo de la distancia entre cuatro y menos dos. Y acordémonos que lo que decíamos es que Contando el número de intervalos unidad que hay entre uno y otro, obtenemos la distancia. Como hay seis, aquí falta uno, como hay seis, pues el número de intervalos de medida unidad es la distancia por definición. Bueno, además de todo eso que ya dije, repito, en la grabación anterior, voy a poner una definición Así como un poco más seria de distancia Que es la siguiente, la distancia entre A y B A y B son dos números enteros A y B son dos números enteros cualesquiera Números enteros cualesquiera Pues la distancia entre los dos Vemos que para obtener estos seis intervalos podemos hacer primero la resta B menos A Lo voy a poner aquí en el ejemplo Es cuatro menos menos dos Fijémonos que da seis Porque esto es cuatro más el opuesto Acordaros de la definición de resta mediante el inverso Esto es cuatro más el opuesto de menos dos que es dos Pues efectivamente da seis Bueno, pues si arrastramos uno de otro Nos da efectivamente ese número En el ejemplo era seis Pero cuidado, vamos a hacer aquí Tenemos que hacer aquí una observación importante Que hará que intervenga la operación valor absoluto para definir bien la distancia ¿Por qué hemos hecho B menos A y no A menos B? Podríamos haber hecho A menos B también Porque la distancia entre A y B es igual a la distancia entre B y A Voy a borrar un poco Esto de ahí Y me explico qué es lo que quiero decir La distancia es la misma si coloco primero A y luego B Que si primero coloco B y luego A Entonces esto sería A menos B Pero qué pasaría si pongo A menos B Pongamos que en el ejemplo de la izquierda Si hago esta resta al revés Que ya sabéis que la resta no es conmutativa Menos dos menos ese cuatro Vamos a poner más cuatro para que se entienda bien lo que queremos hacer Pues esto es menos dos más el opuesto de cuatro De más cuatro Que es menos dos El opuesto de más cuatro es menos cuatro Y nos da menos seis Y hemos dicho que la distancia Lo dije en la grabación anterior Por definición la distancia es siempre positiva Entonces, ¿qué nos falta en la definición? Nos falta algo en la definición Para que la distancia sea positiva Bueno, pues tenemos una operación para quitar el signo menos de una cantidad Que es la operación valor absoluto Pues eso es lo que nos falta Si ponemos valor absoluto Nos da igual poner B menos A Que A menos B Y luego poner el valor absoluto Porque va a dar exactamente lo mismo Es decir, aquí Si ponemos las barritas de valor absoluto Indicando que es precisamente lo que vamos a hacer Aunque esto de menos seis Al poner las barras de valor absoluto Siempre nos quedará positivo Por lo tanto Queda bien definido ya La definición La noción de distancia Entre dos números enteros Voy a volverla a escribir Para que quede bien clara Y la voy a poner arriba La distancia entre dos números cualesquiera A y B Podemos poner así O también simplemente poner Distancia de S y T Para abreviar Entre A y B Es por definición Definición En valor absoluto La diferencia Entre A menos B O B menos A Da igual Da lo mismo Poner A menos B Que B menos A Es la distancia Entre Un punto Y el otro punto Un comentario más Fijémonos Que si nos vamos Desde el cero Hasta el cuatro Obtenemos algo positivo Porque vamos hacia la derecha Si vamos Desde el cero Hasta el menos Perdón Que nos va Y vamos hasta el menos dos Hasta el menos dos Si nos vamos Desde el cero Hasta el menos dos Obtenemos Una cantidad Negativa Porque vamos A la izquierda Ahora bien Como la distancia Es algo positivo Volvemos a lo que decía En la primera grabación ¿Cuál es esa longitud? Pues las dos unidades De la izquierda Más las cuatro De la derecha Que se consideran Por definición Positivas Son dos Más cuatro Igual a seis Bueno yo creo Que es un concepto Bastante sencillo El de distancia Pero tenemos que ir Acostumbrándonos A formalizar A formalizar Las definiciones Los conceptos Porque en matemáticas Eso es muy importante Si se quieren hacer bien Las cosas Bueno Vamos a pasar A la Siguiente Pizarra Para hablar Del segundo punto Que es Segundo punto Que íbamos a hablar Si De la Operación Producto de números Operación Producto De números enteros No lo acabaremos No lo acabaremos quizá En esta grabación Porque ya se nos está Haciendo un poquito Larga Y si me quedo a medias En la explicación De este punto Lo reprenderé En la Siguiente grabación Producto de números enteros Vamos a hacer aquí Algunas pruebas Para Para ver Que es lo que queremos Decir con producto De números enteros Si nosotros ponemos Dos Más dos Más dos Fijaros que no estoy Perdón No estoy hablando De suma De un producto Sino simplemente De suma Hay uno Dos Y tres Dos Que están sumados Bueno Esto nos da seis Dos y dos Cuatro Y dos seis Aplicando las propiedades La propiedad asociativa Pero No es más sencillo Indicar esto así Como hay tres doces Ponemos tres Por dos Y esto Ya sabéis Desde Desde pequeños Que da seis Por las tablas de multiplicar Muy importantes Las tablas de multiplicar Porque hacen que el cálculo Sea eficaz Y rápido Si que podríamos hacerlo así Todas las multiplicaciones De números enteros Las podríamos hacer así Pero se eternizarían Porque estos números Son sencillos Ya que Pongo un ejemplo Simple Para que se entiendan Los conceptos Pero si pusiera Cuatrocientos cincuenta Sumado Por sí mismo Cincuenta veces No acabaríamos nunca De sumar Cuatrocientos cincuenta Este número Tan grande De veces Sería mejor Poner cuatrocientos cincuenta Por lo que sea Es decir Repito Las tablas de multiplicar Son muy importantes Hay que recordarlas Para poder calcular Con eficacia Entonces Por lo que estamos diciendo La multiplicación Viene De una suma De la suma De un cierto número De veces Un número entero Es decir Si cogemos Sean Sean dos números A y B Vamos a poner Enteros positivos Primero Vamos A hablar De enteros positivos Luego ya Generalizaremos Lo que voy a decir Entonces Si pongo A Más A Más A B Veces Eso es lo mismo Que decir A Por B Démonos cuenta Que estoy Utilizando Un puntito Elevado Para poner El Producto También Podría Ponerlo Así Esto Y esto Significa Lo mismo Por supuesto También Podría Ponerlo Así Pero No será Lo usual Porque Este Símbolo De multiplicar Que es Perfectamente Admisible Por supuesto Se puede confundir Con una X Y como Cada vez Fijaros Que vamos Utilizando Más simbología Que no son Exactamente Números Y no Pueden ser Letras Para no Caer en ese Tipo de Confusiones Utilizaremos Normalmente El puntito Para indicar Producto O bien También El paréntesis Sin puntito Ni ningún Otro símbolo Que significa A Por B Esto es lo mismo Esto y esto Y esto Es lo mismo Pero repito O utilizaremos Esto O esto Otro Para que no haya Confusiones También Podríamos haber Puesto esto B Más B Más B ¿Cuántas veces? A veces Es lo mismo A por B Y Otra cosa Que voy a decir Ya Es que Si multiplicamos Dos por tres Es lo mismo Que multiplicar Tres por dos ¿Por qué? Porque También no hubiésemos Podido Escribir Tres más tres Dos veces Que es dos por tres ¿A qué nos lleva esto? Si lo generalizamos Pues nos lleva a decir Que Es decir Aquí voy a ponerlo bien B por A Que B Por A Y A por B Es exactamente lo mismo Luego ¿Qué ocurre? Si es exactamente Lo mismo Es que se cumple Una propiedad Que ya hemos visto Con la suma De números enteros Que se llama Propiedad conmutativa Ahora solo estamos hablando De enteros positivos Pero esto se generaliza También A los Negativos Como vamos a ver A continuación Se cumple La propiedad Conmutativa Para los enteros positivos Vamos ahora a generalizarlo A cualquier número entero Sean A y B Dos números enteros Cualesquiera Cualesquiera Pueden ser Positivos Negativos O tal vez Nulos 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 El cero A ver Vamos a poner un ejemplo Como siempre Para ir haciendo pruebas ¿Cómo podríamos ¿Cómo podríamos hacer el producto De los números? Es igual a 6? Es igual a 6 Por lo de la balancita Y eso que decíamos En las grabaciones anteriores Bien ¿Cómo sería Otro ejemplo? ¿Cómo sería Menos Dos Por Menos Tres Aquí tenemos Aquí tenemos un pequeño problema Porque si bien este es negativo Y este es positivo ¿Qué pasa ahora con los dos negativos? ¿A qué es igual? Bien Para resolver esto Os voy a Os voy a dar una observación Que es la siguiente Si pongo Un número negativo Por ejemplo Menos tres Menos tres Este menos tres Lo puedo poner así Menos uno Por tres ¿Verdad? ¿Cierto? Multiplico menos uno por tres Por lo que he dicho anteriormente Por lo que he dicho hace un momento Aquí tenemos algo parecido Menos uno por tres Tiene que ser igual a menos tres Porque es tres veces menos uno Menos uno Más menos uno Más menos uno Bueno ¿Para qué nos sirve esto? Pues fijaros que Menos tres Es el opuesto de tres Entonces Importante Dado un número a Dado un número a Entero Tenemos que el opuesto de a El opuesto de a Es menos uno Es menos uno Por a Es decir Multiplicamos menos uno Por a Ya podemos resolver ahora Nuestra operación Que tenemos a la derecha Esa operación Esa operación la podemos resolver Porque podemos poner El menos tres Como menos uno Por tres Por la propiedad Asociativa Asociativa No he dicho que